Acepta este anillo, Clara, como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. Coldo, acepta este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. ¡Aquí está Clara! Tengo que encontrar a Clara, tengo que encontrarla. Clara está viva, estoy seguro y lo sé porque puedo sentirla. Hoy es mi tío. Sé que estás vivo porque puedo sentirte Coldo. Marido, te quiero. No te habéis enterado de nada. Pues vais a flipar.